Arauca, llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbina al dos mil diecinueve. Chau, chau, chau contigo, usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Si hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. ¿Qué hay que hacer, pa, pa conocerla usted, pa? Y los mejores exponentes de la música llanera, Walter Silva, Cholo Valderrama y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo, sábado seis de julio, Estadio Municipal de Arauca, puntos de venta, Ice Gould, Rápido Misilio, Mr. Beef, Info y Falcos, 311-457-4335. Parrandón para el pueblo, Arauca dos mil diecinueve.